Aprenda español Con los clásicos de siempre La Piedra Roseta Teatro sin barreras ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? Él, claro, se casará con angustias ¡Habla! Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso ¿Me tienes que prevenir algo? Yo no acuso, Bernarda Yo solo te digo abre los ojos y verás ¿Y verás qué? Siempre fuiste lista Supiste ver lo malo de la gente a cien leguas Hasta creí que adivinabas los pensamientos Pero los hijos son los hijos Ahora estás ciega ¿Te refieres a Martín? Martirio, claro ¿Por qué habrá escondido el retrato? Después de todo, ella dice que fue una broma ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Y tú lo crees así? ¡No lo creo! ¡Es así! ¡Pá! Es muy intrigado, Tota De lo más intrigado A ver, a ver Te voy a decir algo que pasó hace dos meses ¿Dos meses, Tota? ¿Has dicho dos meses? Déjame pensar No creo Pues sí, Tavo, dos meses ¿Te acuerdas el dinero que se te perdió hace dos meses? No me lo recuerdes, Tota, no me lo recuerdes Con ese dinero pensaba yo comprarme un lote de revistas viejas Y de pronto el dinero se esfumó Como lo llevaba guardado siempre en el bolsillo de la chaqueta Tú me dijiste que a lo mejor uno de esos carteristas No fue un carterista, Tavo Fui yo Cuando te vi dormido Fui a la percha Donde siempre colgabas el saco Cogí el dinero Y al otro día Me di tremendo banquete en el restaurante ¡Te voy a partir! ¿No parás? ¿Un suspiro? Ay, que cuanto más la miro Menos me atrevo a leer Doña Inés del alma mía Virgen santa, qué principio Vindrá en verso y será un ripio que traerá la poesía Vamos, seguido Adelante Luz de donde el sol la toma Hermosísima paloma privada de libertad Entre dos aguas estábamos tú y yo Solteras y despreciadas de los trigos Y solteras seguimos Tú verás que se arrepienten No creo El mundo está lleno de ismenes Que prefieren cumplir las leyes Antes que dar sepultura a sus muertos Acción